¡Hola! ¿Cómo están? Soy Faba Mutio. Muchas gracias por ver mis videos. El día de hoy les voy a dar tres diferentes trucos súper padres para eliminar o disimular ese ojo caído que puedes llegar a tener, ya sea por la edad o por simple genética que está muy triste. Espero que les guste. Aquí ya traigo una sombra base y un tono café neutro. Utilicé Vintage Selection de MAC y el color café que utilicé fue Wedge de MAC, que es un café súper natural. Pueden ver qué tanto se acerca a mi tono. Usé la brocha de Sigma Blending E25 que nada más hice, marqué mi huesito. Hasta ahí estamos. Ahora les voy a decir tres trucos para levantar el ojo caído. Lo más fácil para distinguirlo es que tienen este pliegue, se ve como el ojo de la parte de abajo sube y esta parte en donde doble el ojo, donde se marca, se ve como una línea aquí. Eso hace que se nos vea caído. Ahora, una cosa es el párpado caído y otra cosa es que el huesito lo tengan como más hacia abajo. Lo más fácil y lo que más les va a servir es, primero que nada, ignorar esta parte. Si yo tuviera el ojo caído y siguiera mi párpado hasta acá, lo único que estoy haciendo es marcar aún más para abajo mi ojo. Lo que vamos a hacer para ignorar esa parte es usar un pincel Wedge, se le llama así porque sueles difuminar un delineador. Con la misma sombra o una sombra más oscura, voy a usar la misma Wedge de MAC. Lo que les recomiendo es que delineen sus ojos de la parte de abajo y cuando lleguen a esa parte que cae, la ignoran por completo y conectan con lo que ya habían hecho. Al hacer eso, estamos ignorando esa parte y estamos levantando ese trazo y sobre eso ya pueden cerrar su ángulo. Es decir, mi pliegue estaré aquí y yo lo que estoy haciendo es subirlo y cerrar. Ese es un ligero truco. Voy a hacer el otro ojo. Delinean. Y cuando llegan a la orillita, siguen la misma forma de su ojo, de la parte de abajo. Solo suben, no hay pierde. De ahí, cierran. Segundo truco, súper básico. Tengas los ojos caídos o no, enchinar las pestañas. Al enchinar las pestañas, el único efecto que estamos haciendo es levantar. Aquí no se va a notar tanto, pero si no tuviera nada de sombra, lo notaría muchísimo. Obviamente, muy importante es poner Rimmel. Otro truco que este va dedicado un poco más o dirigido un poco más a las personas que tienen el párpado caído, pero por la edad, que digamos, todo esto empieza a tener efectos de la gravedad. Lo que vamos a hacer es pintar la ceja y la vamos a pintar, en lugar de enfocarnos en la parte de abajo, nos vamos a enfocar en la parte de arriba. Esto va a ser un lift instantáneo porque la ceja es el marco de la mirada. Entonces, para que puedan observar, se deben de enfocar en la parte alta de su ceja. Después de que hacen esto, es súper importante también aplicar luz. Y lo difuminamos súper bien. Usé Bright Duality de Anastasia. Y pueden ver cómo levanta y abre mucho más el ojo. Eso ayuda mucho a los ojos tristes, pero por gravedad. Y el último truco que les voy a dar es aplicar pestañas postizas. Pero solo vamos a aplicar de la mitad hacia afuera. Esto va a dar un efecto inmediatamente de enfoque hacia afuera y va a levantar tu ojo. Voy a usar las pestañas número 600 y las corté a la mitad. Lo que voy a hacer es utilizar la mitad de adentro, es decir, la mitad que tiene la punta más cortita. La mitad, la voy a utilizar de afuera hacia adentro. Pueden utilizar el modelo que quieran, siempre y cuando no sea muy largo, porque si no se va a ver ridículo. El chiste es tratar de conectar tus pestañas naturales a estas nuevas. Obviamente va a haber más énfasis y se van a notar más estas. Entonces, se van a ir de afuera hacia adentro, súper pegaditos a la raíz. Y ahí pueden ver un poco el lift. Y lo padre de usar estas pestañas es que nos estamos evitando delinear. Hay una forma también de hacer los ojos menos caídos, delineando y haciendo el efecto cat eye. Pues al poner pestañas postizas, estamos dando ese efecto, esa colita que buscamos en el delineador. Por eso les estoy recomendando más poner pestañas postizas que delinear. Y si es para el diario, pues les recomiendo los otros dos tips que les acabo de dar. Pero este va a dar un efecto padrísimo. Y nos queda tanto a las que tienen los ojos tristes o caídos, como a las que tenemos los ojos muy normales. Voy a dejar que se seque y después voy a poner rímel para igualar las pestañas. Y aquí está, tres diferentes trucos para levantar ese ojo caído, o como le diría a mi suegra, un ojo gacho. Es una forma muy fácil de eliminar ese delineado que a veces puede llegar a ser muy complicado de jalar y equivocarte. Esto creo que está muy fácil de hacer, está muy rápido. Espero que les guste, soy Pava Mutio. No olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias a las que son mis fieles seguidoras y desde un principio me han seguido. A las que son nuevas, bienvenidas a mi canal. Espero que les guste. Nos vemos a la próxima. Y recuerden que queremos que les digan qué bonita se ven y no qué bonito su maquillaje. Gracias. Bye, bye. ¡Gracias!